Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos en los prismas basálticos, aquí. Vemos la tirolesa. Y bueno, pues aquí se ve la fuente o la cascada en esta parte. Y bueno, pues aquí estamos viendo a la gente cómo va pasando. Y en esta parte, amigos, pues estamos observando lo que es la parte de los prismas, donde va desembocando la parte de la cascada. Y se ve muy, muy interesante. Zapipa Cozuna, tu arcángel del amor, transmitiendo para Frecuencia Antares Radio, desde el estado de Hidalgo. Muchas gracias y pues seguimos con ustedes. Y se ve, bueno, la panorámica se ve muy hermosa en esta parte. Seguimos para ustedes en Frecuencia Antares Radio, conexión más allá de tus sentidos. Hasta pronto.